Comenzamos con el resumen de la memoria del Grupo Clarín, que fue creado en 1945 por Roberto Noble, en realidad el diario, después dirigido por su esposa en 1979, así se inculcó, escaló en la televisión a través de Artear y Canal 13, y las estaciones de radio AMFM como FM100 y Radio Mitre, y la magnitud extensa del grupo es que tiene 5 estaciones de televisión abiertas, 550 radios y 12 diarios adicionales. A su vez tiene el diario deportivo Olé, La Razón, la revista Enya, Genios y Jardín de Genios, Pymes y Él, y a través de Centro de Inversiones de Medios de Comunicación participa con la voz del interior día a día de los Andes, que son diarios del interior de Rosario, por ejemplo, de Mendoza, y bueno, y tiene a Polka, tiene casi todo Polka, después vamos a ver por qué, Patagoni, que es la empresa que realiza cine o series, el canal Volver y Magazine, Todo Noticias, uno de los canales líderes de cable noticiero, y en fin, Cablevisión ya no lo tiene más porque tuvo la excepción en el 2017. Una cosa de la memoria que quiero compartir, a través que da la reflexión a través de los medios de comunicación, es lo siguiente, es tal vez algo extenso, pero lo voy a resumir así un poquito, que habla, bueno, habla del COVID, obviamente, pero que la migración de la publicidad del entorno digital se concentra en unos pocos jugadores, como los tres grandes ganadores de todo esto, que es Facebook, Google y Amazon, frente a estos fenómenos, las tensiones de sustentabilidad y ciertos efectos colaterales negativos, propios de la expansión de Internet, bueno, la fake news, la propagación, la sobreinformación, los medios del mundo siguen transformando para fortalecerse, para ello enfatizan actividades diferenciales como la credibilidad de sus marcas y apuesta a incorporar nuevas tecnologías en sus redacciones, bueno, Big Data, Marketing y eso para un poco hacerlo fiel, ¿no? Fideric no a un usuario, por eso acercarse lo más posible al usuario. De acuerdo con el último informe de Global Entertainment Media Aulu de PWC, los ingresos de la industria que hicieron en 2020 unos 4,7, traccionada en gran medida por la caída de la publicidad y la disminución de los consumos de los medios, mientras que los inventos de suscripciones a OTT, plataformas de realidad virtual y publicidad de Internet, especialmente para celular, demostraron un crecimiento sustancial durante el periodo, aunque no alcanzaron a compensar la caída agregada. Bien, cada vez son los más usuarios que se seleccionaron el contenido que consume, prevencionando el gusto, la calidad, la practicidad y la formación veraz. Y la paciencia, ¿no? Porque hay cosas largas que tal vez aburren, tal vez lo que yo estoy redactando ahora o el rey leyendo. Bueno, pero la gente, como se informa, el 80% de las visitas a los sitios son a través del celular, después vamos a ver acá también cómo creció y hoy en realidad no creció tanto, pero crece. De hecho, durante el 2020 se dio un crecimiento de la cantidad de sueños que está dispuesto a pagar por el contenido que consume más intensamente, sobre todo cuando se trata de plataformas o medios que ya han consultado, es decir, por las suscripciones. Clarín es muy difícil que uno pueda ver una noticia si no se suscribe, ¿no? Por más barato que sea. A pesar de todo, la perspectiva a largo plazo de la industria sigue siendo sólida, lo que habla la agilidad y el mismo del ecosistema en los años previos a la pandemia, crecimiento global y medios y entretenimiento, superó el crecimiento de PBI promedio, ya que las experiencias de los medios se volvieron cada vez más centrales en la vida de los consumidores. Es lo que habla la gente, ¿no? Bien, vamos a los resultados. Cierra el ejercicio 2020, número 22, con un déficit de 274,35 millones. En 2019 cerró con un negativo de 2052,1 millón, mucho mayor, principalmente por una reducción de costos en términos reales, que fue mayor que la caída de ventas, o sea, la estructura de costos estuvo más que la altura de la caída de ventas, especialmente la impresión y publicación y distribución y contenidos. Acá vemos, bueno, las ventas un poquito, que si bien el resultado bruto cayó, hubo ahorro en gastos en general, hubo ahorro en costos financieros, bueno, ya por el hecho de la evaluación y menor pago de interés y menos tasa de interés. Y hubo mayores resultados de participación de sociedades. Sobre todo triza, después vamos a ver. Bien, seguimos. Como punto siguiente, si bien un recorte en ingresos por publicidad en septiembre del 2020, por publicidad en septiembre del 2020, manifiestan tener una recuperación en forma paulatina y continuada hasta la fecha. La circulación baja hizo que el impacto en suscripciones a partir del segundo trimestre con crecimiento digital. Igual se incrementan la mora en las cobranzas, los niveles de audiencia de TV bajaron, producto por la falta de contenidos y ficción sobre todo. En diciembre Artear integró unos 400 millones de pesos para aumentar el capital social y exucionar la empresa con una prima de emisión de 10,58 por acción y la participación de Artear en Polk asciende al 91,3%. Esto lo digo brevemente, lo expongo brevemente, digo. Donde, bueno, acá en la asamblea de julio, donde se subieron 34,5 millones de acciones a una prima de 10,58, es decir, cada acción costó 11,58, lo que Artear sumó el 31 de diciembre primero 387,8 y el resto, los 11,4 el 3 de enero de este año del 2021. Las ventas acumuladas son de 16,874,6 millones de pesos que significa una caída del 23% de interanual. El costo de venta de acarregado arroja 11,153,4 millones de pesos, un ahorro al 27,5 interanual. El margen de EBITDA ajustado fue de 12,2, el 2019 dio 6,6. En esto vemos así brevemente lo del EBITDA ajustado que aumentó 44,3. De hecho el EBITDA del cuarto trimestre fue mucho mayor al 9,37 y el EBITDA del último trimestre fue de 23,5 negativo, millones, así que el margen aumentó un 87,5. El segmento de ingresos se divide de mayor a menor en nivel de revelancia, venta de publicidad que es el 37,4 de las ventas, una caída del 30,2, circulación que es 29,4 con una caída interanual del 20,5 y señales y programación que es casi el 20 de las ventas con una baja del 2,4. Esto viene ahí, el tercer trimestre había repuntado, pero ahora voy acá. Ok. En esto tenemos la venta del segmento, bueno venta de publicidad como dijimos baja unos casi 5 mil millones de pesos, en circulación baja casi 1 o 2 mil millones de pesos y venta de señales está ahí en 5 mil, baja 100 y pico en pesos, 120 millones de pesos. Y en general bajan todos los, las secciones, no los subrubros. Los resultados por inversiones asociadas dieron un saldo positivo de 579,4 millones, un incremento del 142,2% impulsado por el resultado de TRISA que es Teleret e Imagen, una empresa mexicana que se dedica a la producción y explotación de eventos deportivos y la publicidad que implica en esto y recuperación de IMPRISOT, que es, bueno, que es, en realidad es una imprenta, pero que su nicho fue impresión de datos variables y Finishing a grandes volúmenes para este ejercicio. Otros ingresos y egresos dieron un déficit de 1.220,8 millones de pesos, en 2019 fue 100,9,7 millones, por desvalorización de llave de negocio, bueno, en realidad por quiebra o por no pago, por sensación de pago de la empresa Telcor, Mariloche TV y Polka. Eso es un 100%, no pago nada. Y algo de Patagonic, que es la empresa, la productora de series y películas. Bueno, acá hay algo para mostrar también. Primero, bueno, estos son los gastos que dijimos anteriormente. Esa es la diferencia entre otros ingresos y otros egresos. Estas son las empresas donde está TRISA, producción y explotación de eventos deportivos, agencia de publicidad, realización de operaciones financieras, donde, bueno, el valor del libro, el valor del patrimonio creció bastante, casi un 40% y repartió dividendos, donde, bueno, Klein cobró. TRISA fue la que se destacó, que tiene casi el 70 y pico, casi 80% de los ingresos por otras sociedades. Y otro que se dio vuelta, perdiendo 100 millones, el año pasado, esta vez ganó 47 millones. Después todo lo demás, web de Papel Prens, acá la Rural también ganó. En fin, fue, fue, no fue como, o sea, algunos tuvieron mayores márgenes y otros menos, pero no fue como los nichos que vimos antes en las ventas, en las secciones, que ninguno se sobrepasó al año pasado. Y esto, al fin y a cabo, tiene que ver con el resultado final, ¿no? Vamos a otros ingresos y desigresos, que como dijimos, bueno, hay 1.220, principalmente por lo de la llave de negocio y la desvalorización de las empresas, ¿no?, por no pagar y no considerarse tener capital alguno para poder ahorrar las deudas. En esto, lo aclara en el final de este párrafo, en el apartado 22, donde la evaluación de recuperabilidad descrita anteriormente dio como resultado reconocimiento de desperdidas por devaluación del 100% del valor de llave de Artear que mantenía con Telecor, Telma, Bariloche TV y Polca, y de una parte valor de llave de Patagonia, que no dice cuánto, Patagonic. Y esto es en conjunto aproximadamente la desvalorización de 1.295,7 millones de pesos. La circulación promedio aumentó un 9,8, la participación de publicidad cayó un 0,9, cayeron las visitas totales en 4,1,3 y las visitas en celular cayeron un 1,4 y son el 71,6% de las ventas. El Prime Time bajó un 13,5 y el Total Time bajó un 6,7. Ahora vemos a dónde lo vemos esto. El 13,15 está acá en las diapositivas donde muestran los ratios. Acá está la caída del Prime Time. Esta es la comparación de cuatrimestre por cuatrimestre. Si bien el año era un poco menor, era un 13,6, pero el año pasado, el año pasado, el 2019, terminó toda fiesta, para decir. Acá bajó un 6% y la publicidad cayó un 10%. Y en el otro, la circulación subió un 9% comparado cuatrimestre por cuatrimestre, último trimestre con el último trimestre del 2019. Los gastos por comercial administración acumulados fueron 8.062,2 millones y caen un 25,8, un gran ahorro en gastos en general, incluyendo los reproductivos, la baja de remuneraciones de un 19%, los gastos de publicidad bajan un 52,6% y el pago de indemnizaciones cayó un 88,7%. Bueno, acá como dijimos, la baja de 11.543 a 9.345, la baja de publicidad también es importante, que la tienen acá, 1.200 a 4.75, y las indemnizaciones, que la tenemos por acá, bajó de 759 a 85 millones, casi nueve veces. Los resultados financieros dieron un negativo de 1.012,5 millones, en 2019 fue un negativo de 1.931,4 millones, un ahorro de 900 y pico de millones, principalmente en 2019 se pagaron mayores ingresos por intereses, el ahorro de 68,4 millones, la deuda financiera bruta es de 1.713 millones de pesos, decreciendo un 32,8, siendo el 84,3 de la deuda en dólares, el flujo de efectivo sumó 2.787,2, por ende puede afrontar la deuda tranquilamente, lo que el ratio que calculan de deuda sobre vida es negativo y es bueno, esto es un 7,5% menos que el año pasado, de una disminución de 2.24,6 millones en el flujo, pero el año pasado aumentó 4.17,6. Bien, bueno, los costos financieros, como dijimos, tenemos acá los intereses que se pagaron el año pasado un montón más, como casi tres veces y media más, hubo mayores otros resultados, donde, bueno, se pagaron, como se haré, bueno, más impuestos, por ejemplo, y, bueno, vamos a la deuda, donde, como dijimos, tiene 1.713 millones, 32,8 es la baja, acá está la diferencia entre el flujo en efectivo con la deuda, es negativo, y eso significa que es bueno, porque es más, este indicador es más negativo y eso es más beneficioso, y, ¿qué pasa? a lo de dólares, que esto lo tenemos por aquí, el porcentaje en dólares el año pasado era 78.7, este año de 84,4,3, y el flujo de fondos, para no quedarme atrás, tenemos una disminución de 2.24,6 contra 4.417, principalmente por menos préstamos obtenidos, o sea, y, en fin, es un poquito menos, 300, 200 y pico millones menos que el año pasado el flujo, pero, solvente para afrontar la deuda. Bueno, como apuestas, el grupo expone el lanzamiento de la billetera de prestación de servicios electrónicos llamada BIMO, como una alianza con Prisma Media de Pago, esta empresa Prisma Media de Pago, hoy día, no, hace dos años fue, como es, vendida por todos los bancos para meterse a modo, a Playdigital, así que ahora Prisma juega con Clarín y no juega con los bancos. Sin embargo, Clarín es lo que lanzó en su opuesta, entre comillas, con el lanzamiento, bueno, de todo lo que sea el arte gráfico editorial argentino, que se refiere al diario Clarín y Prisma, bueno, todo lo que tiene que ver ahí con eso, la capitalización del grupo de 365 que tiene Clarín, con la extensiva experiencia de Prisma y su conexión con el sistema bancario y, bueno, y unificar esfuerzos para usuarios con transacciones, con terminales. En fin, bueno, acá está Prisma más 365 forman BIMO. La liquidez sube de 1.42 a 1.61, la solvencia 1.04 a 1.15, el valor del libro es 1.28,3, la continuación es mucho menor, como casi todo el grupo o más o menos esto, como Telecom y Caldevisión me refiero, 48.5, la capitalización es 5.178,6 y la pérdida por acción fue de 2.57. Es todo, gracias.